Te digo que mi tema es un poquito de estrés laboral y ansiedad porque pues ya voy para ocho meses sin alcohol y de pronto me quieren surgir como ciertas crisis, entonces lo que ya hice el clorazepam, de cinco gotitas al día ya le he bajado a dos pero no creas, de pronto así me gana un poquito la sensación, entonces tengo que comer o bien nueces o tomar un té de de lavanda, de manzanilla, arándanos o incluso así si me veo un poquito en la necesidad pues me empiezo a mojar la cara y la cabeza con agua fría para que esa crisis no se desarrolle, entonces con los aceites yo les comentaba que me sentí bien, me sentí bastante bien, tuve una situación ahí de salud, por eso no pude ya comprar el kit, pero pues si tú me apoyas para que me des la cupaiba